Cerca de las 6 de la mañana, el hombre nacionalidad china fue víctima de los sacapintas en el momento que llegaba en un taxi amarillo a la plazoleta comercial ubicada en la avenida Narcisa de Jesús, norte de Guayaquil. No es que ingresaron al banco, sino que se encontraban en las afueras de la entidad bancaria. Parece que le estaban esperando al ciudadano que traía en una bolsa plástica el dinero a depositar. El extranjero llegó en el taxi amarillo para depositar en una agencia bancaria los 40 mil dólares. De repente un hombre se le acercó con un arma y lo amenazó para que le entregue el dinero. El delincuente realizó un disparo que quedó incrustado en una de las puertas del vehículo amarillo. Sin embargo, nadie resultó herido. Cualquier persona que es objeto de un hecho delictivo siempre presenta un poco de nerviosismo. La víctima se retiró del lugar, no quiso dar mayor detalle, simplemente indicó que realizará la respectiva denuncia ante la autoridad competente. La víctima y testigos señalaron que el ladrón era un hombre trigueño que salió corriendo hacia los exteriores de la plazoleta donde lo esperaba una moto y escapó junto a su cómplice. Es una persona que procede a arrancharle esta funda plástica que contenía el dinero y una moto la esperaba aquí en la avenida para darse a la fuga. Mediante un operativo que realizó la policía del servicio urbano a los pocos minutos detuvieron a un sospechoso del asalto, pero el delincuente que se llevó los 40 mil dólares no ha sido localizado. Grupos tácticos investigan cómo se filtró la información que permitió a los ladrones ejecutar el robo. Paul Tutibén, 24 horas.